La marcas de Coronel, Díaz pisó el área al centro y llega Prost, lo tira Urquijo, 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 gol, gol de Grupo Escuario, apareció Urquijo, el histórico goleador para marcar sobre el cierre del partido y sellar el pasaporte a las semifinales del partido. Y aquí queda Urquijo, que entró con todas las ganas, con toda la potencia, fíjate, es una justicia a Dismucín, quedó justo esa pelota para el mejor perfil. La tiene Aguirre, la pone a la derecha para que corra Baninaga, siempre profundo por ese costado, se viene Baninaga, Maga, Baninaga quiere llegar al fondo, viene el centro para Urquijo, tal descuento, gol, 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 agropecuario, Gonzalo Urquijo, el goleador, llegó por el segundo palo, empujó el centro de Baninaga. Dar ese, Dar ese y el centro, me pregunto, sí señor para Urquijo, la pelota cruza el aire, le quedó Urquijo, le pegó, gol, gol. Y agropecuario argentino de Carlos Casares, Urquijo, le pegó, rebotó y de media vuelta con la pierna izquierda, la metió sobre la mano derecha del arquero Medina, el ídolo local, Gonzalo Urquijo. Urquijo, dice, dice que agropecuario tiene uno, Mitre de Santiago del Estero, no tiene, y los nervios también para Urquijo, que desenfunda, gatilla, gatillo, gol. Sojero, le pegó con la parte interna de la pierna derecha, en medio del arco, la pelota que fue a morir bajo la trenza de Peleola, ahora con el gol de Urquijo. Agropecuario de Carlos Casares, tiene uno, los Andes, uno. Tiene el descuento agropecuario en esta, con Urquijo, va Gonzalo, 3, 2, 1, Urquijo, gol, 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 de agropecuario. A los dos minutos de este segundo tiempo ahora, agropecuario descuenta. Urquijo también en el área, atención, viene Seymandi, Seymandi, Urquijo, sí Urquijo. Gol, de agropecuario, lindo gol, del Sojero, los seis minutos, señores, abre la cuenta, aquí en Salta, lo hizo Urquijo. Gran centro, gran definición, estamos 1-0. Gaspiño, gol, gol. Diagropecuario argentino de Carlos Casares, Urquijo, pierna derecha sobre la mano, derecha de Bacaño. Gerliardi, qué buena pelota puso para Urquijo. Se cayó en el área, penal, un gol, penal, un gol, penal para Urquijo, 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 Urquijo. Canto, gol, canto, gol, canto, gol, canto, gol, canto, gol. Gol, gol, de agropecuario argentino de Carlos Casares, sí, Luis Urquijo. Alterete. La quería jugar para Urquijo, la aguanta ante la marca de Rodríguez, quiere darse vuelta a Urquijo. Descarga hacia Narese. Buen laburo cuando tuvieron el Sarmiento. Pelota que va para Urquijo, la tiene el goleador, Urquijo, la jugó para Narese. No lo aprovecha, no llegó nunca. Arranca Urquijo, autor del único grito que tiene este partido, se lo toca a la escuela, la tira para Rafaela. Y avanza Urquijo, la tiene Urquijo, se mete ojo a los hombres en el camino, le va a prender el cartucho. Vamos, 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 vamos. La voz del estadio dice, se retira Gonzalo Urquijo y se rompen las palmas en Casares para prover al goleador histórico. Vamos, vamos. Blanco. Urquijo para atrás. Garnier llega para marcar y presionar Urquijo. Ahora sí la tira Urquijo, va a variar por adentro. Completa de cabeza Romero. Por aquí buscaba la pelota una vez más el jugador Urquijo. Lagos, Lagos, la tiró para Urquijo. Este es Urquijo, la bajó Urquijo. Estamos solos. La domina Urquijo. La suelta Urquijo. Marital. La suelta atrás Marital. La entregó mal. Urquijo robó. El que pasa es pro. Avanza. Es una forma de decir, el equipo de los Andes la buscaba la pelota Urquijo. Por el sector izquierdo la tiene Urquijo. Urquijo. La buscaba y la saca hacia adelante Blando. La baja Urquijo. Para la corrida de Urquijo cuerpo a cuerpo con Sebastián Álvarez. Jugará para atrás. No. Se desplaza por el sector derecho. Un rodeo número dos. Lo sigue marcando Urquijo. Lo deja en Camilo. Se la quita Urquijo. Urquijo juega la pelota hacia atrás para Nadeze. Ahora sí viene para Urquijo. Urquijo para Casais. Le va a pegar Salor. Se nos va a la primera etapa aquí en Carlos Casares con el marcador igualado 0 a 0. Urquijo. Sí, Urquijo. Sí, Urquijo. Comete falta. Sí, Urquijo. Dice que no el árbitro. La va a buscar con cabezazo. Le va a quedar la pelota a Urquijo. La calzó la pirueta. Acostumbrado Urquijo. Que se filtraba entre los centrales. Se queda con la pelota a Galliardo. Romero saca largo pelotazo buscando las alturas. Aparra la baja con golpe de cabeza para Urquijo. Busca su perfil. Se tiró penalti. Ingresaba al área Gonzalo Urquijo. Se dejó caer. Y el árbitro, sin dudar, un segundo, marcó el punto penal. No le cobran falta a Mendieta. Se viene el equipo local. Fuerte falta. Ahora sí, de atrás García. En perjuicio de Urquijo. Enarece. La mete para que corra Urquijo. Urquijo la aguanta bien. La marca de García. Se viene Urquijo. Clava los tacos. La deja la pelota para Enarece. Hay un rebote. Validaga. Urquijo. Se presta la pelota mutuamente. Piñero. Urquijo. ¡Alterete! Díaz. Urquijo, autor del único gol de este partido. ¡Alterete! Camisay. Y el centro. Lo cerrado en las alturas. Urquijo. Para pegarle Pérez Guedes. La gana Urquijo. ¡Alterete! Urquijo. ¡Alterete! ¡Alterete! Loco pelotazo para la corrida se quiere meter en el área está el primero tapón arquero para el equipo local llama para Urquijo la corrida de Urquija Urquijo rebota la pelotazo se levanta es el ídolo local arranca Urquijo se la pide Nadese prefiere jugar en el Perico para el remate agarra la lanza la juega para la corrida de Urquijo picante, picante Urquijo para mí lo agarraron para mí lo agarraron es Urquijo es un jugador importante de buen porte con el cuerpo con las diagonales y la velocidad de Urquijo se ha encontrado en los espacios y llama y lo ha encontrado muy bien tirándole los pasos lo dejó mano a mano en una oportunidad y que respondió bien pero el jugador más interesante de Carlos Cazares es Urquijo que genera mucha velocidad cuando avanza la pelota y la tiró arriba pero es un jugador picante Urquijo como metalista la que buscó Urquijo fue formidable si entraba era el gol del año tremenda chilena que se fue por arriba del transaño volvió a aparecer el número 9 además demuestra que tiene técnica José Luis porque no es además de ser 9 típico brusco sino que con esta jugada demostró que es un jugador interesante llegar con velocidad al arco de Bilbao al equipo local Urquijo la juega bien se viene nuevamente fría porque está bien claro en este caso a Puy se viene Díaz siento al segundo paro para alto pegó el transaño la buena vuelta de Urquijo está moviendo Sebastián el transaño del arco que defiende Bilbao bien firme le puso la pierna a Casay la recuperó en tres cuartos de cancha tiró centro pasado del segundo palo y excelente volea de Urquijo cuando aparece contundente la pelota pegó en el transaño cuando nada podía hacer el arquero de Guillermo Brom tenía a Mercedes el primer gol la busca Urquijo la juega para Llamas lo mete a correr que viene Urquijo perdón Seba lo tocaba de atrás dice que no era árbitro se retira y muy merecidos los aplausos para el número 9 Gonzalo Urquijo ingresa con el número 15 Reitaldo la orden de Dovalo Busse con el centro la sacaba Urquijo para Urquijo para Urquijo falta de Venegas de Venegas en el journeys irras��a con el número 22 Gracias.